Hola, estamos en un vídeo, en la nueva temporada de Fornite. Bueno, pues... Aquí ha habido una secuencia, igual como tal vez, que es de este pase. Pues bueno, voy a repetirla, para que todos la veáis. ¡Vamos! Ahí os da enfadar la banana. Bueno, pues así ha sido la secuencia, el nuevo pase, y voy a comprármelo. La de 3, 2, 1, 1. ¡Plof! Claro. Bien. Bueno, pues así termina el vídeo. Y... Bueno, pues así termina el vídeo. No sé qué decir más. Bueno, para que... La nueva skin que tengo, pues así termina el vídeo. Y hasta luego.